Lamentablemente hemos recibido con mucha preocupación la información del Canciller que las posibles firmas del Tratado Unión Europea-Mercosur y el EFTA, que es un acuerdo que también tiene que ver con países que están cerca dentro del bloque regional pero que no integran en la propia Unión Europea, se está dilatando aún más y que no se va a firmar en estos meses, lo cual es una muy mala noticia porque es un acuerdo que se viene negociando hace más de 20 años, que tenía un montón de posibilidades para muchas empresas exportadoras, el sector cárnico, sectores del arroz, los cítricos, que sin duda podían beneficiar en un contexto de crecimiento económico y sobre todo de baja de las exportaciones, un mercado muy importante, el mercado europeo es un mercado con mucho valor agregado y sobre todo con mucha capacidad adquisitiva de parte de los propios europeos y lamentablemente hoy el Canciller nos transmitió que eso se va a dilatar mucho y sobre todo creo que lo importante aquí también es ver cómo nosotros podemos recuperar un mayor dinamismo exportador y sobre todo tener un fuerte proceso de que nuestras exportaciones se puedan colocar en el exterior y sobre todo generar mano de obra nacional que es muy importante en un contexto también complicado para la región y para el Uruguay.